Roberto Sandoval, gobernador del Estado, dio a conocer que durante su viaje a la Ciudad de México se reunió con titulares de Hacienda para llegar a acuerdos y conseguir presupuesto para dar solución al problema económico de la Universidad Autónoma de Nayarit. Trabajadores y los dirigentes lo han considerado como la peor crisis de su historia. El gobernador expresó que a pesar de no ser un tema de su gobierno, se ha dado a la tarea de ayudar a la máxima casa de estudios a salir adelante en este tema. Ayer en Hacienda duré tres horas aproximadamente buscando soluciones para la Universidad Autónoma de Nayarit. No es un tema del gobierno del Estado, pero somos nayaritas y tenemos que respaldar a nuestra alma mater, buscar cómo poder salir adelante de un problema financiero grandísimo, a ver, grandísimo. Después del 15 de noviembre nos van a recibir y que no pueden porque están presentando el presupuesto. Ahorita hay un gran problema entre el Senado, la Cámara de Diputados y la presentación del presupuesto del 2017. No nos van a recibir hasta después del 15, pero ya le planteé ahí una solución de poder hacer convenios de que salga adelante nuestra universidad. La entrevista con los titulares de Hacienda está programada para después del 15 de noviembre, ya que termina con la presentación del presupuesto 2017. Sin embargo, Roberto Sandoval confía que con la plática que sostuvo, la negociación sea más fácil. La crisis económica se dio a conocer cuando el actual rector Ignacio Peña tomó protesta y ha ido creciendo debido a la deuda que los ayuntamientos tienen con la máxima casa de estudios. Para Enfoque TV, Kenia Carrillo.